en este trágico accidente. Pues César, los habitantes de Garagoa, esto es en Boyacá, están de luto por la muerte de tres personas de una misma familia en este trágico accidente. Jairo Oniño nos cuenta a esta hora mucho más acerca de lo que sucede. Jairo. Buenas tardes, Noticias Caracol conoció que esta familia venía de regreso a su natal Garagoa luego de unas cortas vacaciones en la ciudad de Cali. Los conocen en el municipio de Garagoa, pues son una familia que se dedica también a la música y se han destacado también en el tema cultural en toda esta región del departamento de Boyacá. En las calles de Garagoa, Boyacá, se siente la tristeza que vive esta población por la pérdida de tres de sus hijos. El accidente en la línea pagó la vida de un padre, su hijo y la nuera. Carlos Vargas, un ciudadano de 60 años, geólogo, pero muy conocido porque su familia tradicionalmente son artistas, músicos en el municipio de Garagoa. Su hijo, Sebastián, de 31 años de edad, actualmente se dedicaba a ser residente contratista con la administración municipal de Garagoa en un proyecto muy importante que tenemos en el municipio de Garagoa como la renovación de un auditorio acá. Su novia, Alejandra Soler, una chica muy joven, emprendedora, muy conocida dentro del gremio comercial por siempre dedicarse la atención al cliente dentro del municipio de Garagoa. Las banderas en el Palacio Municipal se encuentran a media asta. Hemos dispuesto las banderas del Palacio Municipal para que estén a media asta y de luto como homenaje a las víctimas que hemos perdido en el municipio de Garagoa, Boyacá. De las cuatro personas que se movilizaban en el vehículo, una sola sobrevivió. De una familia muy querida para todos los garagoenses, acá cuando recordamos por su legado musical, en sus orquestas, Siboney y Calipso, que fueron las que iniciaron las verbenas populares de nuestro aguinaldo caragoyense patrimonio cultural. A todos nos recordamos por su alegría, su sencillez, su don de gentes. En el momento de los hechos, la familia buscaba retornar al departamento de Boyacá tras unas vacaciones en Cali. En las próximas horas se confirmará dónde y cuándo se realizarán las honras fúnebres. Gracias por ver el video.